Hola a todos, soy Dimeo Gómez de New Ski. Para todos aquellos que no conocen BQ, es básicamente una empresa española que se hizo bastante conocida por sus móviles Android, que tenían una relación calidad-precio bastante buena. Aunque empezaron vendiendo móviles chinos, los Malata, con su propio logo, poco a poco fueron desarrollando y creando sus propios dispositivos y la verdad es que lo petaron. ¿Cómo lo sé? Pues porque vivía en España y trabajaba en BQ. Así como una cámara traseira con una resolución de 8 megapíxeles. Vamos, que todo el mundo los conocía y sus productos eran de los más vendidos en Amazon, Mediamart, Fnac y muchas otras tiendas. Pero cuando les preguntabas a las personas por qué razón compraban un móvil de BQ, la mayoría te decía que era por su buen soporte y servicio post-venta, pero también porque se trataba de una empresa española y pues los querían apoyar. Pero entre 2015 y 2016 empezaron a externalizar el soporte ya sea con llamadas en call centers, pero también permitiendo que diferentes tiendas que venden móviles y reparan móviles pudiesen reparar de forma oficial los móviles de BQ. Vamos, esto les hizo ahorrar algún dinero en el servicio post-venta, pero lamentablemente también redujo la calidad del soporte que a tantas personas les gustaba. Aún continuaban siendo españoles y por eso mismo muchas personas todavía los apoyaban y compraban sus dispositivos. Bueno, hasta diciembre del año pasado, en el cual anunciaron que Vingroup, un aglomerado vietnamita, compró el 51% de sus acciones y bueno, básicamente BQ ahora formaba parte de esta empresa asiática que quería entrar en el mercado europeo. En una carta abierta que BQ ha publicado en su blog, dicen, esta alianza nos permite ser aún más ambiciosos y continuar creciendo porque Vesmart llega pero BQ continúa. Seguiremos desarrollando productos, sistemas y soluciones. Seguiremos cambiando la educación con tecnología y creatividad. Seguiremos creando cosas asombrosas en España para el mundo. Vale, bastante poético, muy bonito y la conclusión a la que llego es que esto era inevitable. Era inevitable que BQ intentase pues conseguir más capital desde una empresa asiática por ejemplo para poder competir con otras como es el caso de Huawei o Xiaomi que tienen precios pues bastante bajos. Bueno, eso pensaba yo antes de ver los dispositivos que BQ, quiero decir, Bsmart han lanzado. Como el Bsmart Active 1 que es básicamente un BQ Aquaris X2 Pro pero con un nuevo logo y un precio de 319 euros. Pero ojo, también el Active 1 Plus que sí, tiene una pantalla distinta, tiene más batería, pero tiene un diseño anticuado con un notch que no se lleva en 2019, el mismo procesador y cuesta 349 euros. ¿Sabes lo que puedo comprar por ese precio? Y luego tenemos los Joy que en realidad son una tristeza cuando vemos sus especificaciones y el precio. El Joy 1 es básicamente un BQ Aquaris C con el Snapdragon 435 y USB tipo C. Después tenemos el Joy 1 Plus que tiene un diseño pues un poco más grande, una pantalla superior, una batería de 4000 miliamperes y micro USB. 199 euros, el más caro de la gama media baja con micro USB. La única forma de que estos dispositivos vendan algunas unidades es si le reducen el precio de los Active por 100 euros y a los Joy unos 50. Caso contrario no van a poder competir con los Xiaomi, más precisamente con el Redmi Note 7 y el Redmi 7. Y ojo, porque los Xiaomi también se venden en Mediamarkt, donde pues los Bsmartt también se están vendiendo ahora mismo. Puede parecer que soy un hater y apenas estoy enseñando este vídeo para criticar BQ, pero si ves comentarios en foros, artículos o vídeos, verás que la mayoría de las personas opina lo mismo y todos están decepcionados con la falta de innovación de esta empresa. Básicamente lo que han hecho ha sido coger móviles del año pasado, meterle un notch, cambiarle el logo y ya está. Eso no es innovación. Y me parece que BQ no está analizando muy bien la competencia del mercado, especialmente a Xiaomi, que se los tiene comido en todas las plataformas, tanto en Amazon como en Mediamarkt, cualquier lado. Nadie va a pagar 300 euros por un Snapdragon 660 cuando tienes el Pocophone o el Redmi Note 7 por 200 euros. Así que me da mucha pena ver esta empresa que vi crecer ahora en este estado. Pero bueno chicos, dejadme vuestra opinión, lo que pensáis ahora mismo, qué está sucediendo con BQ y bueno, al menos espero que vean este vídeo y que decidan al menos reducir el precio que tienen de estos dispositivos porque es desorbitado y no tiene ningún sentido. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.